Bueno, el primer partido está un poco nervioso en el principio, pero luego empecé a encontrarme cómodo y bueno, con la victoria del último partido, yo creo que ahora nos va a servir muy bien para los próximos partidos. Sí, sí, lo estoy pasando muy bien y es una etapa de mi vida, una nueva etapa de mi vida que estoy pasando ahora y bueno, voy a intentar disfrutarlo al máximo que puedo y jugar al baloncesto. Sí, sí, bueno, parece que hace poco, cuando pienso en el pasado y ahora donde estoy, parece que hace poco, pero no, ¿sabes? Hace ya mucho tiempo. Bueno, la verdad que no esperaba esto todo en poco tiempo, ¿sabes? Esto todo está pasando en muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, como se dice, si trabaja mucho y luego hay que empezar, yo creo que eso es todo. Sí, en principio fue muy difícil, pero luego cada vez yo empezaba a encontrarme cómodo y después de ya saber hablar la lengua, ¿sabes? También es mucho mejor, ¿sabes? Mucho mejor que la primera vez. Gracias. Gracias.